Estamos desde las afueras de nuestro centro de rescate que sigue cambiando, sigue embelleciendo con estos hermosos murales hechos por nuestros artistas locales de Yusar. Este hermoso proyecto que pretende pintar toda esta pared con retratos de animales, pero será una otra ocasión que les hablaremos sobre esto porque ahora vamos a empezar con el resumen de lo más destacado de Funda Bolívar. Realmente hay mucho para contar porque en los últimos días ha pasado de todo, pero nos vamos a centrar en los casos por los que más han estado preguntando todos ustedes, empecemos con Flash. En el transcurso de esta semana publicamos un video que ya todos ustedes debieron haber visto sobre Flash corriendo de aquí para allá por todo esto, le encanta salir a pasear, sale todos los días. Su herida está mejorando, ya nos hemos ganado un poco su confianza, pero hay que tener mucho cuidado porque si te descuidas, te muerde. En este momento en el centro de rescate hay tres locos, uno de ellos es Bruce Lee, que fue rescatado en un restaurante chino en San Cristóbal. Ustedes ya conocen muy bien su caso. Y ahora que se encuentra en nuestro centro de rescate, su patica que estaba llena de gusanos, se ha recuperado muy bien. A pesar de que va a perder una parte, puede que muy pronto la vuelva a sentar. Y por otro lado está mejorando mucho de la sarna con la que llegó y está engordando porque está alimentándose muy bien. El otro es Cooper, un husky siberiano que trajeron a nuestro centro de rescate porque su familia no podía tenerlo. Él tiene un desgaste en la cadera y está recibiendo tratamiento y terapia para poder superar esta situación y poder caminar con normalidad. Y el otro lobo pues es Lou, el que ya todos ustedes conocen, que ya tiene tiempo aquí en el centro de rescate, es un poquito amargado y solo se la lleva bien con el señor Brito. Y pues él sigue estando en muy buenas condiciones. Dos iguanas fueron rescatadas en estos últimos días. Una de ellas fue liberada de inmediato porque se encontraba en muy buenas condiciones, no presentaba ningún problema. Y la otra pues esa sí llegó en condiciones lamentables. Un seguidor nuestro la trajo al centro de rescate porque resulta que alguien le abrió una herida en el costado de su abdomen y les trajo los huevos. Y después le metió pasto, mucho pasto en su barriga. Nuestra técnico veterinaria procedió a sacarle el pasto. Le hizo un lavado para la infección que le produjo el pasto obviamente, le suturó la herida y le inyectó antibiótico. Está muy débil, sigue recibiendo tratamiento y realmente tenemos la esperanza de que se recupere para liberarla lejos, lo más lejos de los humanos para que no le vuelvan a hacer daño. También nos han estado preguntando mucho por Nani. Ella está mucho mejor que cuando ingresó, ha engordado, le ha salido pelo nuevo y hasta le brilla. Su alimentación ya es completamente a base de frutas e insectos. Ya logramos reemplazar por completo la comida procesada que le daban donde estaba. Nos alegra muchísimo poder presenciar su rehabilitación y esperamos pronto tener las condiciones óptimas para poder iniciar un proceso de inserción. Piojito fue adoptado. Es un perrito hermoso que llegó aquí a nuestro centro de rescate con una gusanera terrible. Pero nos alegra mucho decirles que ya está en un nuevo hogar y lo van a tratar muy bien. Y por supuesto nosotros vamos a supervisar de que sea así. Ahora vamos a pasar a informarles sobre algunas actividades que se hicieron en estos últimos días y que son de mucha importancia para la organización y para el mantenimiento del centro de rescate. Una de ellas es el censo que hemos iniciado con el fin de tener una cifra exacta de cuántos animales hay en el centro de rescate. Y hemos iniciado con los caninos. Cada collar tiene un color determinado para saber de qué área son y si están o no apadrinados. Y ya que estamos hablando de apadrinados, les invitamos a que apadrinen alguno de nuestros protegidos. Escríbanos por nuestras redes sociales y les diremos cuál es el procedimiento para apadrinar algunos de nuestros protegidos. Y también cabe resaltar que cada ocho días quemamos el centro de rescate. No se preocupen, no es literal de quemar así. Solo que con un soplete quemamos las paredes, el piso, porque es la forma más efectiva de combatir las garrapatas. Y es importante que ustedes entiendan que aquí donde se encuentra nuestro centro de rescate, en San Antonio del Táchira, el clima es cálido y hay mucha tierra. El escenario predilecto para que las garrapatas se multipliquen, además que hay muchos animales. Y para combatir esta situación, se fumiga día por medio las áreas internas del centro de rescate y el exterior. Con Amitra aquí se gastan 200 mililitros. Y lo que les dije hace un momento, la quema, que se hace cada ocho días y se gastan dos bombonas de 18. Constantemente nos esforzamos mucho para que nuestro centro de rescate se encuentre en las mejores condiciones. Y combatir las garrapatas es una de las labores más fuertes. Nuestro equipo se esmera por mostrarles el seguimiento de los animales que ingresan a nuestro centro de rescate. Y muchos de ellos tienen procesos de rehabilitación e historias increíbles, que les contamos a través de videos que subimos en nuestras redes sociales. Recientemente publicamos las historias de Sachi y Colita, que seguro muchos de ustedes ya han visto, pero si no, les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí pueden encontrar las historias mucho más fáciles. Es importante que ustedes conozcan cómo es un proceso de rehabilitación, desde que el animal es rescatado hasta que ingresa a nuestro centro de rescate y se rehabilita por completo. Esta hermosa guacamaya vivía en un barrio donde las personas le daban de comer arroz, arepa y toda la comida procesada que comen los humanos. Y donde los niños la veían diariamente y la percibían como un animal doméstico. Y donde se le infringía todo tipo de daño a su naturaleza. Funda Bolívar logró que las personas que la tenían hicieran entrega voluntaria. Y en estos momentos vive en la sede de Imparques en San Cristóbal. No se encuentra en nuestro centro de rescate porque no tenemos el espacio adecuado para tener a este tipo de aves. Por eso fue trasladada al Parque Metropolitano, que es la sede de Imparques, institución con la que estamos trabajando conjuntamente en la inserción de aves en su hábitat natural. Es importante destacar la transformación del entorno en el que se encontraba la guacamaya, donde escuchaba toda la contaminación sónica que producen los humanos. Y ahora se encuentra en un lugar donde escucha los sonidos de la naturaleza, incluso escucha otras aves y puede disfrutar de los frutos que se encuentran a su alrededor. Y a pesar de que las personas que la tenían decían que ellos iban a morir de pena moral, ¿dónde está? Está muy bien y feliz. Y ya llegamos al final de este video y nos vamos a despedir mostrando hermosas imágenes de la liberación del Zamuburo, que llegó aquí pichoncito, pero ya lo pudimos liberar, y del gallito de agua. Esperamos les haya gustado mucho este video. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!